Baby, tú me encantas, encantas Yo no sé cómo explicar, solo sé que me encantas Cantas, cantas Tus besos, tú sé cómo fanta, fanta Ahora que estamos bien lejos, a mí me hace falta Ya no puedo, no, 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 no Amén, se lo dame tu amor, la, 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 la Dame tu amor, mami, se lo quiero tu amor, la, 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 la A simple vista a la nena parece indiferente, que es tan fría como el hielo Pero después de un par de shots, entrá un buen calor, dámomelo Tú me tienes disfrutado, mami se le ha fronta Hoy la malrima el bombón Mami, tú eres un bombón Tú me tienes 11 Mami, si de pronto Hoy la malrima el bombón Mami, tú eres un bombón Baby, tú me encantas, cantas Yo no sé cómo explicar, solo sé que me encantas Cantas, cantas Y tus besos dulces como Fanta, Fanta Ahora que estamos bien lejos, a mí me hacen falta Fanta, no puedo, no, 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 no Mami, solo dame tu amor Dame tu amor Mami, solo quiero 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 tu amor